Bueno, una invitación para toda la gente, para todas las comunidades, las organizadas y las no tanto, a un taller que vamos a dictar sobre las 5 cosas más importantes que ha pasado de este proceso. La ley de los consejos comunales, la ley de las comunas, la ley del pueblo popular, la ley de contraloría y fundación nativa. Actívate la casa 9, frente a la plaza de Olívar en la avenida Bolívar. Ya sabes, no te lo pierdas, llega así el tío. Te lucho y busco, lucho por si las dudas, porque en la Sudamérica gobiernes quien las suda.